Bienvenidos a nuestro podcast sobre el programa de prevención de riesgo público de la Fundación Universitaria Católica del Norte. En este podcast hablaremos sobre las pautas básicas y protocolos de actuación que se deben seguir en situaciones de violencia o emergencia. No te pierdas esta valiosa información. Comenzando con este podcast definimos que el riesgo público está asociado a los factores derivados de las circunstancias sociales que generan situaciones de agresión intencional de personas contra personas o contra las comunidades en general. Lo anterior se manifiesta en actos generalmente delictivos que afectan sus intereses y en lo que se ven involucrados trabajadores de manera directa e indirectamente. Generando en muchos casos también que unas las lesiones temporales, permanentes e incluso la muerte. Algunos de los factores de riesgos asociados al riesgo público son el saqueo, el raponeo, el robo o atraco, fleteo, intoxicación, secuestro o exprés, extorsión, atentados, azonadas y accidentes de tránsito. Algunos tips de seguridad que te daremos en este podcast son los siguientes. Debes tener algunos elementos personales y no estamos hablando de elementos que utilices a diario en tu trabajo. Este elemento cuando nosotros utilizamos un maletín es cruzarte ese bolso hacia la pared o en dirección contraria a los vehículos para evitar algún hurto o algún jaloneo. Evitar también el uso del celular en público o en el transporte y también obviamente en la calle podría traernos buenas prácticas para evitar este riesgo público. Evitar cargar grandes cantidades de dinero en la billetera. Estamos en pleno siglo XXI y nuestras billeteras electrónicas han aumentado. Entonces sigamos utilizando todo este dinero electrónico. Otro tip de seguridad que tenemos en la calle es caminar siempre atento y en zonas que estén transitadas e iluminadas. Evitar caminar con ambas manos ocupadas. Utilizar cajeros preferiblemente dentro de los centros comerciales. Evitar usar elementos vistosos como cadenas, anillos, etc. Cuando estamos conduciendo también hay riesgos públicos. ¿Y cuáles son algunos tips de seguridad que debemos utilizar? Evitar transitar con las ventanas abiertas. Usar parqueaderos reconocidos. Colocar bolsos y paquetes en la parte trasera. Cuando el semáforo esté en rojo, presta atención a tu entorno. Si también estamos caminando y un sospechoso se acerca, cruza la calle y observa el comportamiento de ese sospechoso. No permitas que este sospechoso te cierre el paso. Busca un lugar para resguardarte o donde haya presencia de la policía. También hay múltiples riesgos públicos, como lo son la llamada millonaria. Es una modalidad donde los delincuentes a través de una llamada confunden y engañan a las personas. Quienes actuando de buena fe entregan sus pertenencias voluntariamente con el fin de sacar de apuros a un miembro de la familia. Si esto te llega a suceder, ten presente lo siguiente. Trata de corroborar este tipo de información antes de hacer caso a cualquier petición. Si sospechas, no dudes llamar a la policía. También existen las chuzadas, que son las chuzadas a los cajeros automáticos. Y son muy apetecidos por los delincuentes en tiempos de fiestas. Recordemos que se acerca también nuestra feria dicembrina. Y es muy importante que realices estas transacciones en cajeros automáticos de centros comerciales o sitios transcurridos. Si se presenta alguna situación, revisa bien el cajero antes de usarlo. Si notas algo extraño como algún dispositivo adherido a la ranura, informe inmediatamente a la policía o a los directivos de este banco. Otra situación que se da es el cosquilleo. Generalmente se presenta en sitios de grandes multitudes, pues en estos lugares aprovechan los roces para extraer los objetos de valor. Por eso nunca olvides, cuando vayas en transporte público o asistas a un evento de grandes masas de gente, nunca pierdas de vista tus objetos y lleva tu bolso o maletín preferiblemente en el pecho. No lleves a la vista objetos de valor que puedan llamar la atención. Ten a mano los números de la policía de emergencia, no te desplaces por carreteras en altas horas de la noche y procura verificar el estado de las vías en la página de envías o llamando a la policía de carreteras. Te invitamos a seguir escuchando el proceso de seguridad y salud en el trabajo de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Gracias. 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 Gracias.